Ciudadanos ha mostrado este martes su intención de abanderar la comisión de investigación en el Parlamento Andaluz sobre el presunto fraude de las ayudas a la formación y no ha descartado apoyar la comparecencia de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, si la comisión lo entiende oportuno. De esta manera se ha pronunciado en rueda de prensa el coordinador del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Sergio Romero, quien ha asegurado que pretenden conocer la verdad de lo sucedido y descubrir a los verdaderos responsables, todo ello sin que la comisión se convierta en un arma arrojadiza, un circo o un tribunal de la Inquisición. Ciudadanos ya registró en la Cámara Andaluza la propuesta de comisión de investigación durante el pasado mes de julio. Respecto a la presencia en esta comisión de la presidenta de la Junta de Andalucía, si así la comisión de investigación lo entiende oportuno, porque pueda arrojar información, nosotros evidentemente también vamos a estar a favor. Pero, insisto, no es solamente el caso de la presidenta de la Junta de Andalucía, sino cualquier otra persona, cualquier otro cargo público que pueda arrojar información y luz acerca de este tema, que es un tema bastante complejo, es un tema ingente.